24 millones, el departamento, en una sola exhibición. Ignacio Morales Lechuga, el notario. Ah, sí, ¿a quién le compraron? Inmuebles Abel, nombre comprador, ¿no? Carlos Rodé de Mola. Pero lo mejor es que él dé a conocer lo que tiene. Y no es nada personal, es nada más, cero corrupción. ¿Y por qué los servidores públicos, sólo ellos, tenemos y qué bien que así sea, que presentar nuestros bienes? Y ojalá y se transparente todo lo que tienen las grandes corporaciones.